Los personales nos damos el número de teléfonos aquí, nos damos la gente en la calle y nos damos la atención. Sí, sí, desde luego, este sitio que nos contempla, aquí se ha estado muy bien, es importante, es que ha sido pasos de eficacia a la cultura de este país. Y luego ha sido pasos muy importantes en lo que era la revolución social desde la ingeniería de Catar, el faubicismo, el fascismo y el sudantismo más bajo mucho. Y aquí, aquí, aquí donde se estábamos a nosotros. En la de, aquí viene la gente a cacarse en la juera de competencia y a cacarse el truco de los peritos de la punta, están jodiendo la barra, parando, para preparar a la madre y a la gente en el lugar. ¿Entendrá? Y aquí yo he visto fotos gloriosas, aquí el señor es el día y con la vela de un salmiento y tal. Pero todos los peritos nos dieron más allá, pero eran de esa tierra. Espero que no se nos diga una de lo mismo y que lo sepan, ¿y es que no se va a hacer a todos? Probablemente una cosa, si hay 84 películas, si alguien me dice qué, le comentaría que yo no tengo más remedio que de 60 o 70. Están muy bien ahí, porque no son una... ¿Se creen de la película? Bueno, por las otras películas no se creen de la vista de la vida. Pero, aquí no va a quedar con los títulos ya, se está ahí. Porque ellos, a la forma, son... ¡Felicitados! Algunas películas indias son grandes producciones de aquí. Es decir, abarcanos un poco todo, casi todo el globo terráqueo. Y, desde luego, es un festival enteñable, donde se tocan los directores, los que vienen, se puede compartir. Y eso es lo bueno de un festival. Uno barca en un barril y es como una pieza más, una arquitectura muy enorme. Y donde todo es marketing, este festival absolutamente... No es marketing, este festival es el corazón. Y por eso, al fin de nuevo, que puede ser este festival. Gracias por venir. No, señor Pintado. En la primera edición, yo no sé, porque... A veces tenemos las ambiciones de las cosas que no pueden cambiar y las cosas no son posibles. Esto es un ejemplo mal de cómo la iniciativa de una o de una persona puede llegar a hacer un proyecto que, al final, es una verdad. Apur se entendió esto de la nación, yo no sé cómo, un indio que vive en España, sin ningún tipo de relación, sin ningún tipo de apoyo, decide hacer un festival que tiene indio. Cuando lo cuentan, dicen, ¿alguno es XIX? ¿Por qué no? Habrá una gana que la conversación tiene indio. Porque además, Apur no la rica en el municipio. En el municipio, en el municipio, en el municipio, en el municipio, en el municipio. Entonces, él entiende la gente, está, pero, con Sergio Romita, y yo creo que el chico, ¿qué es lo que quiere sacar? Lo que más es que, no, es que tener que subtitular la película, lo hacían de una forma completamente artesanada, a través de sofisticados métodos de software, que entonces no ni siquiera era bueno como ahora, han llegado a las películas, a veces un cuarto de la tarde de la colección, porque se estaba teniendo el titular, normalmente los chicos no encajaban ahí, sabían las explicaciones de lo que estaba poniendo. O sea, una cosa que es que, bueno, esto es acojonante. Entonces, lo que quiero decir es que esto, este proyecto es la hora de una persona. No estamos ante un castillo tibio, pinchado por la película de Armasa, sino más de uno de los chicas. Entonces, es el sueño del viernes. Es un apuntis para el que a ti, no me importa. Y por qué yo vi, por los años, y por los subtítulos. Y por qué yo vi, por los años, y por los subtítulos. Cuando la tengo en un subtítulos, cuando la tengo que hacer como una película en un día, y la tengo a subtítulos, y para mí, yo, me voy a dejarlo de jugar el bar del monstruo de la ticleta, y me voy a subtítulos, yo, de los subtítulos en el monstruo, en aquel monstruo. No me decían que no, 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 no. Entonces, los años de la oposición, pero los primeros años de vivir, los primeros días que empezaba a circular, se quedaba toda la noche en unos barrios de los comandadores, y el día que las ojeras le iban a aumentar, y el día que se empezaba a vivir tenía dos ojeras, así, dos ojeras, y le decían, que el único que las va a hacer, y eso, que el único que las va a hacer, porque el otro que nos va a hacer, no se va a hacer, no se va a hacer. Bueno, muchas gracias. Tuito, un perciatrata, se quedaba activado, y me quiero dar las gracias a, porque si antes éramos una persona y ocho películas, es que nosotros somos un destino. Las películas son pequeñas, uno y ocho, hoy en día somos setenta y media personas y ochenta y media personas. Muy bien, y todas sustituladas. Hay un grupo, a lo que es, de ocho personas, y además se va a hacer las rupturas seis, es decir, ya el destino ha repetido. ¿Ojes? No, ya las he hecho. Ya estamos bien organizados, las cosas las terminando antes. Entonces, me agradezco a toda la gente que nos va a apoyar, que está en la mesa, que sin su ayuda, pues tampoco es posible, porque yo ya puedo sustitular y tener que ir a los barrios periféricos, o sea, a poner las periféricas, y no podremos estar aquí hoy en día. Entonces, toda la gota de Álvaro, toda la gota de Álvaro, puede ser, ¿no? Toda la gota de Álvaro, es así. ¿No? No se sabe. No se sabe. No se sabe. Y no es posible. Lo que hay que hacer, hay que hacer todo el equipo que hay detrás, es el medio de la planta sonando, yo diría, de los hombres, que de pronto uno es un titular, otro es un autor, es un autor, es un barrio, 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 es un barrio. Eso son los que se han hecho con el papel fiscal a la una. Así que, pues hay que decirlo. Luego los esforzos, pues, aquí está presente la Embajada de la India, sino los cuales no se pueden hacer en el 35. Está el Ministerio de Cultura Indio, a través del EFF, y luego hay una serie de patrocinadores, pues, que lo tenéis en otros sienes. Bueno, pero cada uno esforzos de la barra necesitar, porque, la verdad es que es un equipo lleno de entusiasmo y de invasión, así que no es posible, y las películas que vamos a proyectar en la fase son tanto indias como de otros países de Asia. Hay el Ángel, Catilina, Japón, China... Son cinco o diez proyecciones y diez más. Y, sí, el festival en Barcelona es el que me ha hecho algo, el que me arrepiento yo, y no se puede desplazar, sino que no se puede. Y, bueno, es la segunda vez que ya colaboramos en la ciudad, y espero que podamos valorar en todas las instituciones y las oportunidades en Brasil. Direct por ahí, por fin, testigo Sofimia, de EFF. Embajada de la India en Madrid, Tata Consultancy Service, y el Ayuntamiento de Madrid, Tata para los autobuses. Y, luego, colaboradores que tenemos, tenemos que dar una situación que nos va a llamar a la coalición. Cimón de Perpañola, Casa Asia, Cineasi, Ateneos, que hay unos subtítulos, y van a la campaña de Casa Asia. Ateneos de Madrid, que se los se dedican en el contrato. La Boca Espacio Cultural, La Escala de la Leandro, aquí en Gavapil, La Sala de Triángulo, Ferencia del Francés de Madrid, Universidad Municipal de Madrid, Festival de Cine de Calcuta, Festival de Cine de Sahara, Instituto de Cultura Gitana, Fundación Secretaria del Gitano, Temías de Moda de la India, Mister India, restaurante como de hecho, y de Novae. De Novae, en los grupos, no lo han comentado, es una plataforma de televisión, por internet. Si vais a la web, veréis estos formatos de cómo proyectamos los vídeos, y cómo es una línea de medios. Y de Novae es una empresa que hace grandes empresas, y universas, estas plataformas, y nos lo hacen gratis. Entonces, se presentan ellos a nosotros, y otros dieron esta posibilidad de hacer un servidor, y en la definición, a lo dar todo lo que quisiera. Y como también, lo que es muy interesante que se va a hacer otras portas, en el tema, y lo que es muy grande, ¡Gracias! ¡Gracias!